El día de hoy Pablo quería que vea este VTuber pende... ¡Buenas! El día de hoy vamos a jugar el juego de terror. Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Claro. Ok, vamos a ver. ¡Ay, una coca! ¿Qué vas a comer esto? Hola, soy Brandon. Eh, quería decir que se pueden suscribir a mi canal de YouTube también. Porfa. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Sí, está excelente. Gracias, Pablo, te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Hoy es noche, eres... No, respeta. ¡Ah! Es que no afecta nada. Tengo que insultar su comida. Es cierto. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Te falta sal. Oh. Bueno, la próxima vez me esforzaré más. Desagradecido. Toma. Tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. No, chat. Nunca hagan eso. A la verga. Ay, creo que tengo que ser mierda. Puro huevo. Güey. No mames. ¡Parkour! ¡Oh, sí puedo! ¡Parkour! ¿Dónde estás? Dime, Pablo. Pablo. Esta noche es noche de traves... Hoy es noche, eres eso. Qué atrevido señorito Pablo. Jijijiji. ¡Ay, pero no se negó! ¡Hoy la pongo! Hola, hola. Quiero rascar viewers. ¡No mames! Ahí, güey. ¿Moro? No creo que esté pasando nada mal, ¿verdad? ¿Mmm? ¿Qué? ¡Algúr! Perdona, Pablo. No quería despertarte. ¡Nunca! ¿Estás bien? Estaba preparando un TikTok y sin querer se me cayó el vaso. Menos mal que solo era un vaso. Vuelvo a la cama. Gracias, Pablo. Te quiero. ¡Ay! Yo te ayudo a recogerlo. ¿Dónde está la pala? Roto un cadáver aquí, ¿verdad? ¡Pum! ¡Mierda! Roto un cadáver aquí, ¿verdad? ¡Ah, eres tú! Perdona, Pablo. No quería despertarte. ¿Otra vez rompiste un vaso? No me puedo creer que estés haciendo TikTok a estas horas. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Estás obsesionada. Esto no es sano. No haces otra cosa que no se haga grabarte y caminando para tus redes sociales. Cocinando, perdón. No, Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. Necesito acabar con esta monotonía. No, Pablo, no te vayas. O si los vas a tratar normal, pues, entre todos los vatos de aquí, les metemos un coscorrono. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, güey! ¡Qué mierda! ¡Ay, güey! ¡Ya no me está gustando esto! Yo también tendría una foto de Mangel ahí. ¡Roro! Ahora mismo voy, Pablo. ¡Roro! Perdóname, soy un mal hombre. Me obligó el juego. ¡Ay, güey! Te he traído algo de comer, cariño. ¡No quiero sami! ¡No, mentira! ¡It's a me! ¡Marie! ¡Ah, güey! ¡Sí lo tengo que romper! ¡Me mamé! ¡Oh, vaya! ¡Parece que se ha vuelto a finir la bombilla! Por suerte, tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. ¡Jijijiji! ¡No, hombre! ¡Es perfecta, güey! Perdón, soy una mierda. ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Tengo las llaves! Perdón, Roro. Este Pablo es una mierda. ¡Ay, puta! ¡Ay, güey! ¡Ese burro revivió esta mierda! ¡Uy, güey! ¡Aquí espantan! ¿Aló, policía? Estamos perdidas. 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 Perdón, güey. Su puta madre. Pablo vuelve a... ¡Más veo un sútano! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pérate, perdate! ¡Puedo correr, güey! ¡Pablo! ¡Ahí está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Perdón, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pablo, no te doy! ¡Perdón, güey! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Nada de siestas! Como yet se apaga la luz. Así. ¿Sobrevivirás una vez? ¿Puedes sobrevivir dos? ¡Ah, me sacó el dedo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Bitrón! ¡Ya me lasé todo! ¡Ah! ¡A huevo! No me vas a tener aquí Ay, me he chiqueado Adiós, Rorón Aunque estás loquita, yo sé investigar mi corazón ¡Puños! Espérame, espérame Me pongo así, me pongo así Señor oficial, señor justicia, señor justicia Sube al coche, Pablo Tienes que preparar la mesa Ya no quiero Uy, ya no quiero Está bien cabrón esto Me hizo maruchan No mames, me mató Bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que el video les haya gustado Muchas gracias por ver, suscríbanse y dejen like Yo soy Brandon X y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¿A dónde te crees que vas? ¡Ah, sigue!